El mes de septiembre debe ser un momento donde los nicaragüenses puedan honrar y enaltecer con orgullo la bandera azul y blanco, expresa la estudiante Marco Aurelio Peña. Nuestra bandera azul y blanco debemos de usarla con mucho orgullo, con mucha altivez, con mucho patriotismo. No hay ningún argumento válido y razonable para que sea secuestrada por algún partido. De hecho, al usarla, todos sin distinción, estamos demostrando que esa es la bandera que nos une a todos en realidad. La azul y blanco, de la que estamos orgullosos de ser nicaragüenses, la tierra de un genio universal como Darío o de un José de la Cruz Mena como artista también de calidad. Es nuestra bandera, debemos usarla, debemos desestigmatizarla porque naturalmente a lo largo de nuestra historia nuestra bandera está manchada por sangre porque la historia política de Nicaragua es un constante suceso de Caines y Abeles y de fratricidios como Rómulo y Remo y el mencionado pasaje bíblico entre Cain y Abel por las guerras civiles, las revoluciones, los cuartelazos y todo eso. Entonces, pero siempre tendremos la expectativa de que mañana será otro día y que podemos salir adelante. El joven resalta que en vez de elogiar los símbolos con palabras, debe haber un compromiso práctico por el respeto al pabellón nacional. Lo importante es ser consecuentes con la práctica, ser coherentes con la acción y eso implica ser buenos ciudadanos, ser buenos profesionales, ser buenos hijos de nuestro país. Principalmente cuando las democracias como las nuestras, muy frágiles, muy deficitarias, muy cuestionables, caen en la partidocracia. Democracia no es partidocracia y mucho menos democracia no es democracia de partido único. Eso ya está más que demostrado que solo existe todavía en ciertos países del mundo que por supuesto son atrasados. Entonces, a eso me refiero. Marcos Medina, Noticias 12.